No te compliques la vida. Esta es otra forma de comer pescado. Es rápido, fácil. Te aseguro que a tus tesoros les encantará. Es así que quédate y te muestro cómo lo preparé. ¿Quedaron? ¡Buenazos! Para acompañar nuestro chicharrón de pescado, primero hice esta salsita. Y para ello llevé al vaso de la licuadora dos jitomates, un ajo, un pedacito de cebolla, cuatro chiles de árbol tostados, sal, una pizca de orégano y un poco de agua. Todo esto lo molí. Por otro lado, piqué media cebolla en cuadritos. Piqué un manojito de cilantro, bien finito. También un poco de color repollo, también muy, muy finito. Todo esto lo junté en un solo recipiente, en el cual agregue toda la molienda. Mezclé perfectamente bien para que se integraran todos los sabores y reservé para más tarde. Te cuento, tesoro, que esta salsita es muy utilizada para los tacos de pescado. Después pelé y rayé tres zanahorias y reservé un momentito. Rebané col o repollo, muy delgadito. Lo llevé a un recipiente donde le puse agua, un puñito de sal y dejé por diez minutos. Corté en medias lunas media cebolla y lo llevé donde estaba la col. Este paso, tesoro, es para desflemar tanto la col como la cebolla y para que se les baje ese sabor tan intenso. También te aclaro que puedes utilizar la col morada, al igual que la cebolla morada, pero yo quise aprovechar lo que tenía. Ya pasado los diez minutos, puse todo en un refractario. Les agregué el jugo de un limón, dos cucharadas de vinagre de manzana, sal, un poco de orégano que molí con mis manitas, mezclé todo muy bien y reservé para más tarde. Y el último de los acompañantes fue aguacate. Para ello, machaqué dos aguacates. Le puse el jugo de un limón y un poco de sal. También reservé para el ratito. Para el pescado, preparé la harina de la siguiente manera. En un recipiente, puse tres cucharadas de harina de todo uso, a la cual le puse una cucharadita de cúrcuma, dos de paprika, dos de ajo, cebolla y pimienta en polvo y por último, sal. Mezclé bien, pero también te aclaro que tú puedes poner o quitar los ingredientes que más te gusten. En un sartén hondo, agregué suficiente aceite y lo dejé calentando. Mientras tanto, sequé perfectamente bien el pescado y corté en pequeños filetes que te salgan bien delgaditos, tesoro. Los enhariné, los llevé a freír poco a poco en el aceite bien caliente. Ya crujientes, los puse en papel absorbente. Y ya con todo listo, es hora de servir. Y bueno, esto se prepara. Así, un poco de guacamole. Súper sencillo, nada más es aguacate limoniza. Un poco de la ensalada. Esta ensalada está buenísima. Me encanta. Y esta la puedes acompañar hasta con tus filetes y pescado a la plancha y todo. Mmm. Tus ricos chicharrones. Y esta deliciosa salsa de repollo que está buenérreo. Y para coronar, unas gotitas de limón. Y ahora sí, después de darle gracias a Dios, es hora de probar estas delicias. Mmm. Totalmente increíble. Toda se conjuga espectacularmente. Perdón por hablar con la boca llena. Otra forma más de comer pescado. Bueno, gracias por permitirme compartir un poquito con ustedes. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Que la paz de Dios reine en sus corazones y en sus hogares. No se les olvide que los quiero mucho. Les mando besos.